Entonces, los conceptos relacionados, más allá de lo que tienen en el material de Capriotti, los conceptos importantes son estos también. Ahí está, ¿ven? Dos conceptos importantes. La comunicación visual y la imagen corporativa. Ah, no. Quiero ver si están viendo bien la imagen. ¿Sí? ¿Ven bien, no? Sí. Bueno, ¿qué es la comunicación visual? Vuelvo para atrás. ¿Ves? La comunicación visual es el proceso en el que se transmiten ideas o información por medio de mensajes visuales. Es decir, a través de imágenes, de símbolos, de gestos u otros elementos gráficos que se elaboran y difunden en un canal. Entonces, separamos los conceptos, aunque no es de Capriotti, que tengan en claro. ¿Qué es comunicación visual? La comunicación visual, justamente la imagen que está ahí a la derecha, ejemplifica. La comunicación visual es la cartelería, los colores, los logotipos. Y la comunicación visual está incluida dentro de la imagen corporativa. A esto quería llegar. El concepto que trata Capriotti es, básicamente, el de imagen corporativa. Hay otros autores, como por ejemplo hay un mexicano que se llama Norberto Chávez, que también es especialista en eso, habla de la imagen corporativa y comprende el posicionamiento de una compañía en un mercado y la percepción que sus consumidores, competidores y el resto de la población tengan en referencia a su actividad económica y el modo en que la desarrollan. Una de las formas de manejar la identidad corporativa es mediante la comunicación visual. ¿Y qué elementos la componen? El texto está un poco más desarrollado. Yo les muestro acá cuatro elementos básicos, ¿sí? Elementos visuales que forman la imagen o identidad de una corporación. El logotipo. El color, el texto y las imágenes. Vamos a dar cuatro elementos básicos que son estos. A ver, logotipo, una cosa muy simple. Logotipo y símbolo son diferentes. El logotipo, ustedes por ahí me van a decir, acá en esta imagen, ¿cuál es el logotipo? En esta primera, la que dice sendero. La hojita, ¿puede ser una hojita? ¿Puede ser? A ver, ¿alguien más? ¿Piensan lo mismo o seguro piensan diferente? ¿Cuál es el logotipo? Este es un error súper común. No es nada grave tampoco. No sé. No te preocupes. En este caso, el logotipo es lo que dice acá, sendero. Sendero, ese es el logotipo. Es la forma gráfica de la marca. Como el nombre sería Focus, por ejemplo. Y acá Focus. En cambio, la hojita esta. Es la imagen. Y este, claro, y esto que simboliza la lente de una cámara, es el símbolo. Y los dos elementos, porque van a ver que en las marcas se usan a veces solamente el símbolo, a veces solamente el logotipo, y otras veces se usan juntos. Como acá, por ejemplo, dice sendero y tiene el símbolo al lado. Bueno, eso es lo que se llama isologotipo o logosímbolo también. Bueno, es una definición muy de diseñador gráfico. Pero tiene que ver, acá, por ejemplo, del cielo, también, del cielo pastelería, es el logotipo. Y el símbolo es este cupcake. ¿Se entiende? Entonces. Todos los días entendimos al revés. Claro. Lean bien, porque en ese capítulo de Capriotis está determinado los elementos. Yo acá les muestro cuatro, los cuatro más importantes. Los colores tienen mucho que ver, y se llaman colores institucionales. Por ejemplo, ¿cuáles son los colores institucionales de, no sé, California? Supermercado. Rojo, azul y blanco. Perfecto. Sí, también bien definido. Hay otros negocios o comercios que por ahí no lo tienen tan definido, pero sería lo ideal. El texto es la forma que se utiliza, o sea, es el tipo de, los tipos de letras que se utilizan, no solamente para, para el logotipo, sino también para los carteles, para, incluso para las cartas, las tipografías que se utilizan, para las publicidades. Y después están las imágenes que se utilizan, tanto para carteles, como para publicidades gráficas, para televisión. Forma parte de los elementos más importantes. Si vamos al... A ver, hasta acá. Entonces, mi recomendación es que desde la comunicación o desde las relaciones públicas se puede hacer la parte teórica. Pero la parte del diseño, la creación o actuación sobre la imagen de una empresa, específicamente la parte visual, la debería ser un diseñador gráfico. Yo ahora, para lo que sería la próxima clase, yo les voy a compartir directamente una clase que vivimos el año pasado en vivo, que es con un diseñador gráfico. Que nos mostró todo, cómo se trabaja todo esto de la imagen de las empresas. En diseñador gráfico, que también es licenciado en comunicación, así que tiene un perfil súper interesante para trabajar en publicidad, en imagen empresarial, que es Darío Sirotko. El video, como el que he grabado de la videoconferencia que hicimos el año pasado, yo se los voy a publicar ahí en el aula, para que lo vean. Y eso va a ser, eso es lo que formaría parte de la próxima clase. Entonces, la comunicación organizacional tiene que ver con esto, con la imagen de las empresas. Y Caprioti lo que menciona es, bueno, ustedes van a ver ahí, a ver si les muestro de vuelta el, comparto de vuelta el PDF. Bueno, y Caprioti, cuando habla del sistema de identidad visual, empieza a mencionar cuáles son los elementos, esto que yo les mostré recién. Entonces, habla, por ejemplo, del símbolo, acá. Muestra, muestra diferentes ejemplos, desarrollo de los símbolos de una marca, fabricante de autos como Renault, por ejemplo, fue cambiando a lo largo de los años. Los elementos que tienen los símbolos, fíjense que acá ejemplifica claramente que algunos tienen elementos que son reconocibles, como Nestlé. Yo hasta que leí el libro nunca me había dado cuenta que era un hidito con un pajarito, el símbolo de Nestlé. Y otros que son, que no son tan fácilmente identificables de qué se trata. O, por ejemplo, el rombo de Renault no tiene una, no está mostrando cómo sería un producto. Bueno, ahí muestra diferentes tipos de símbolos. Acá, entonces, habla del logotipo, lea bien las definiciones, que es lo que yo le estaba diciendo. La parte interesante habla, es cuando habla sobre los colores. Esto le digo que lean bien, porque como vamos a tener el examen final, esto es importante, que sepan. La simbología de los colores. Cuáles son los colores cálidos, los colores fríos, qué simboliza cada color a la hora de armar un cartelito o ponerle un color, no sé, a un local, a una vidriera o a un auto. Bueno, ustedes pueden tener en cuenta esto. Por ejemplo, el naranja simboliza acción, entusiasmo, optimismo, energía. No vamos a poner un color naranja, no sé, en una sala de yoga. No va con eso. Ah, y otra cosa muy interesante es la visibilidad de los colores. La combinación de los colores. Cuando, por ejemplo, la mejor combinación de colores es negro sobre blanco. Por ejemplo, letras negras en un papel blanco es la forma más legible. El negro sobre amarillo es el que le sigue. Y así van bajando. Y las últimas son combinaciones que no deberían usar. Les recomiendo que no usen, por ejemplo, blanco sobre verde, rojo sobre amarillo, azul sobre blanco. Y después lo que yo les dije, a ver si está, no está acá, pero algo que yo siempre comento, que se utiliza mucho acá en Misiones, es el verde y el rojo combinados. Vieron que se usa mucho acá en lo que es, en turismo, en clubes de fútbol, el verde y el rojo. ¿Por qué? Bueno, porque el verde simboliza la selva, el verde de la vegetación y el rojo de la tierra colorada. Y entonces se lo combina mucho. Son colores que no son fáciles de combinar. Y menos para hacer algo legible. Entonces, bueno, hay teorías sobre el uso de los colores, sobre todo esto. Y esto es lo que plantea acá Capriotti. Después habla un poco de las tipografías, tipo de tipografía y cuáles son las mejores. Y después hay otras acciones que menciona acá que se pueden... Se pueden hacer, aparte de la imagen, de reforzar la imagen o gestionar la imagen en una organización. Las menciona ahí Capriotti. Gracias.